No me gustaba como se veía el color de mi pelo, pues me lo tinto. Hola muchachas lindas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Este es un video trágico porque esto puede salir muy mal o mal. No hay otra opción. Escucha, te dime bien. Basta, basta, me deje casar, si no no te tiro. Temprano en la mañana. ¿Qué estamos por hacer? Vamos a ir a correr de la linduta para sentir el pelo a la linda. ¡Hala, bella toda linda! Hoy puede ser que me tire el pelo. Qué agudo que clavase. ¡Hala, bella toda linda! Las bobas buscando en internet y había un catálogo de colores. Ese es este. Sí. Ok, no me convence. Bueno, ¿cuál es el otro? Y este es biferdil. Biferdil. Eso, ahora no está este y me mato. No está, no está. ¡Ay, bella toda linda! Estamos ciegas, no sé qué onda. ¿Qué dice? Dice 8.3. No tiene más ojos. No existe. ¿Eh? Este es. Menos mal que no se lo llevaste. Menos mal que no me lo llevaste. Y hay que ver el pelo así. Una hora más tarde. Primer paso. 17 años. Acá lo vuelvo. No, no puedo creer que lo compramos. Esos 6 segundos. No queda linda. Estaba tratando de imaginarte ver ese color. Igual no es el de la capa, ¿eh? Es una naranja. Por las cajas se fremiendo. Por la transpiración no me dejó. Primer paso. Colocarse los guantes. Porque acá está en brasileño. En portugués. Colocarse los guantes. Segundo paso. En el recipiente no metálico. Música de recipiente no metálico. El recipiente no metálico. Verter el contenido del tubo crema colorante. Esa no es la cara de alguien que sabe lo que está haciendo. Lo que la da. No, mentira. Sí, sí, sí. Te estoy generando material de suspenso. No recipiente no metálico. Con los que a todas las pisañas te colorazamos. Eso quiere decir. Mezclare esta crema hasta lograr una consistencia de masa. Música de recipiente no metálico. Amiga, por favor. ¿Qué es esa cara? Pará porque no entiendo que hay que poner primero. Bueno, hay que mezclar estas cosas. Sí, eso va a tener. Yo. ¿Color? Verde. No, la idea es de colorado. Esto va a ser un rubio. Un rubio con unas partículas de naranja. Colorado. No es Colorado. Hola, Pastor. Voy a contar un secreto que no sé si todos lo saben. Que esta punta sirve para abrir. Yo lo sabía igual, pero hay gente que jamás no sabía. Porque claro, eso lo das vuelta y lo abriste. Increíble. No, mirá ese color. Mirá ese color, mirá ese color. Ay, no, pará. Podemos replantearnos esto. No, esperen un segundo. Problemas técnicos. Voy a sacar esto porque me estoy muriendo de calor. Lo de miel es muy naranja eso. Estoy tratando de sacar lo más que puedo. ¿Qué es eso? El pincel que vamos a usar. Esto no lo voy a llevar. Ya. Basta. Basta. Encantada. Ay, no, 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 no. Es posible que el pote me quede, chico. Sí, el pote me quede mucho. Bueno, ahí bajó un poco. Bueno, ¿qué va a bajar? Mirá en la naranja que está eso. Para mí está acá rubio. Nadie se murió porque yo hice el pelo. Claro. Bueno, vamos. No, 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 no. Escucha, 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 escucha. Dios. Dale, que te ve una baranda. Unos minutos más tarde. No podés mandarlo así de arriba para abajo. Tenés que saber que pintaste y que no. ¿Vos estás cibiendo yo? Este no está bien mezclado. Mirá eso. Ay, qué lucho. No te empecés a quejar porque te mato. Ni te tomo de vuelta atrás. No puedo creerlo. No leíste ni cuánto hay que dejarlo. ¿Qué hora es? No sé. 20 minutos ahí dejé. Hay que medir a qué hora es. ya me arrepentí tenés el pelo muy largo ahora si santiago va a poder decir se pitan la larga que le ploas? que le ploas? se pitan la larga eeeh ese es mi canal pa que sacas fotos, vos te lo hagas a nosotros primero amiga puede salir bien ahora les estoy llorando ahora lo que va a suceder yo les cuento ahora tenemos ensayo me mato vamos a ensayar y en 20 minutos me lo voy a lavar pero ustedes lo van a ver recién cuando lo tenga presentable así que bueno nos vemos cuando se pueda ver amor va a quedar bien para vos? u sabes que no hicimos? las cejas a la impresentable ahi va mi sticker ah desubicadisimo a la noche siguiente que pensas? te queda bien te queda bien te queda bien es rojo no es rojo es rojo eso chica que te parece? me encanta una bronca pues si yo me hago eso soy como una zanahoria podrida a la mitad soltate el pelo pero hace calor soltate el de pela así sos boba no igual pensé que iba a ser mas clarito me gusta mas clarito me gusta a ti te gustas mal sos la barger claro queda como colorada viste que como saco barger quien te acordas que es la colorada es mas pecosa que va a quedar mas natural te parece? me encanta te gusta? es que es re linda me gusta? me gusta? y de esta forma me quedo el cabello es lo que yo queria? no se ni lo que yo queria pero se acerca mucho a lo que yo me imaginaba no les recomiendo para nada que hagan lo que hice yo porque es bastante arriesgado que te quede del color que queres pero no te puedo prohibir nada me encanta mucho no es la época perfecta para teñirse el pelo porque hace un calor que te morís porque es verano yo me lo teñí tambien porque las puntas las tenia rubias acá era mi color acá no se que entonces para unificar tambien tuqui asi que bueno hasta aca la teñición de hoy espero que te haya gustado que te hayas divertido al menos con Luzmila Luzmila de calor gracias Luzmi por te hierve el pelo verde, verde, verde queda re natural si ahora queda mas normal si un genio nos vemos entonces en la proxima teñición de si teniencia de mi vida asi que nos vemos en el proximo video pero hasta entonces luces fuera nunca se donde tapar soy lo menos influencer que existe y gracias a todos por ver mi video mil besos mil besos mil besos mil besitos besos mil besos y porfa depositen todos sus likes y comentarios en el depósito de likes y comentarios de aca abajo gracias vuelvan pronto mil besitos fue un placer suscríbete a mi canal